...territorio de los caídos. No duraremos mucho al descubierto. Vamos al interior de esa muralla. Déjame pensar. Hay que buscarte un arma antes de que los caídos nos encuentren. No ha pasado ruido. Los tenemos encima. Genial. Aguanta. Los caídos prosperan en la oscuridad. Nosotros necesitamos más luz. ¿Qué puedo hacer? Otro de esos sistemas militares reforzados. Y solo unos cuantos siglos de entropía en mi contra. ¡Vienen a por nosotros! ¡Espera! ¡He encontrado un fusil! ¡Cógelo!